En este momento nos encontramos en la empresa agrícola de los Llanos, kilómetro 43, vía Puerto López, Puerto Gaitán, y estamos en el curso operador-mantenedor de cosechadora de caña de azúcar. En este momento nos encontramos con una cosechadora CASE 8800 en el frente número 3 de cosecha mecanizada. El nombre del participante es Deimer Arroyo. Esta es una pequeña muestra de la instrucción y el entrenamiento que está haciendo la empresa AS Formaciones SAS, en la empresa agrícola de los Llanos. Entrenamiento, formación e instrucción en sitio de trabajo sin interrumpir las operaciones de cosecha.